Y los precios cambiaron, ahora están en 15 bolívares. Pero lo que sí está bueno también es que vamos a hacer una actividad por primera vez en nuestras vidas. Así es la carretera, de piedra con tierra. Así que vamos despacito para que el pataón no sufra mucho. Llegamos a Serranía y lo primero que hicimos fue cargar a Chaumín. Hoy vamos a desayunar algo bien criollo. ¡Muy bien, mamita! Pásalo, 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 yo te tengo igual. Pásalo. Me da falta. Te sientes y ahí te agarras con las dos manos. ¡Adelante! ¡Muy bien! ayer no pudimos cargar gasolina pero hoy nos vinimos temprano y lo logramos. Este yo creo que es el único país donde tú puedes hacer esto, mire. Exacto, no hay problema. Me pasó el centavo de dólar, ahora son 16 puntos, llegamos justo a tiempo a la estación porque el bombero estaba diciendo que ya iban a cerrar, así que tuvimos mucha suerte. Bueno, listo el tanque de gasolina de Patagón, ahora sí podemos continuar nuestra ruta. La meta de hoy es llegar hasta un lugar que se llama La Acequia. Nos encontramos con un peaje saliendo de Varinas y los precios cambiaron. Ahora están en 15 bolívares, cuando entramos a Venezuela estaban en 10. Bueno, hasta hace una semana más o menos. Cambiaron el 15, dice la muchacha. ¿Ah, el 15 de este mes? Sí. Para ir a La Acequia hay que tomar la ruta en dirección a San Cristóbal y desde la ciudad de Varinas son 61 kilómetros. Hay muchos policías acostados en esta ruta, así que eso nos detiene un poquito, pero la carretera está buena. Para quienes no sepan lo que es un policía acostado acá en Venezuela, se le llama a un reductor de velocidad, a un lomo de toro, lomo de burro, policía muerto. Depende, porque en todos los países le dicen diferente. Llegamos a La Acequia por acá. Lo primero que hicimos fue ir a comer en un restaurante que se llama Serranía, que está justo pasando el puente donde está el río Osequia. Exacto, del río Osequia. Y bueno, ahora vamos, nos devolvimos unos como 100, 200 metros. Antes del puente justamente. Exacto. Y tomamos un desvío a la derecha. Estamos haciendo una ruta que es de ripio, de ripio con tierra, y vamos rumbo al campamento Serranía. Ellos tienen campamento y restaurante. El paisaje está muy lindo, muy verde. Lo que no está lindo es el calor. Ah, eso sí. Mi amor, ¿cuánto crees tú que está la temperatura? 36, 37. No podemos verlo porque no hay señal en esta zona. Bueno, cuando tengamos señal le vamos a decir en cuánto está la temperatura. Pero lo que sí está bueno también es que vamos a hacer una actividad por primera vez en nuestras vidas. Acá en Venezuela ya hemos hecho cosas por primera vez. Primera vez que hicimos el rappel, primera vez. Escalada. Escalada. Así que son varias actividades. Íbamos a hacer el parapente. Lamentablemente no se pudo en Mérida, pero ya lo haremos más adelante. Y ahora vamos a hacer algo nuevo, que por supuesto se lo vamos a mostrar. No le vamos a decir todavía hasta que lleguemos al lugar. En serio, insisto con el calor. Veníamos bajando de Mérida con esa temperatura rica. Salimos con 11 grados de Mérida. Y cuando llegamos a Barinas estaba en 32. Así que podrán imaginarse el cambio tan brutal. 32 a las 6 de la tarde, pero ahora que es pleno mediodía, Bueno, en realidad son las 3. El calor está mucho más intenso. Yo calculo, no sé, unos 38 grados por ahí. Pero se siente como 142. Desde la carretera principal son 12 kilómetros hasta llegar al campamento. Y bueno, así es la carretera, de piedra con tierra. Así que vamos despacito para que el pataón no sufra mucho y para evitar los sonidos. Y para llegar así nos pasa. Ok, en la ruta nos encontramos con un puente colgante. Yo sufro un poco de miedo con estas cosas porque ese puente se mueve mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa con la camioneta primero. Qué brutal. ¡Guau! Qué loco. Después de media hora aproximadamente llegamos al campamento de Serranía. Qué lindo lugar. Por allá a lo lejos veo vaquitas y hay como un laguito, ¿cierto? Sí, la ría se ve espectacular. Sí, muy linda. ¡Mira cómo no hay una turria! ¿En serio? Como las que ven en Chile. Sí, pero negra. Nos encanta este tipo de lugares. Nos gustan los animales. ¡Uy, qué bonito! Por acá nos encontramos con gallinas y aquellos escandalosos que van por ahí. No sé si son patos, gansos. Son grandes. Sí, y el tono. Este era el lago que les decíamos. Está lindo. Llegamos a Serranía y lo primero que hicimos fue cargar a Chaumín. Ahí está, André. Es un ganso que es la mascota de acá de Serranía. Una de las tantas. Una de las tantas, exacto. Chaumín. ¡Qué bonito! Me encantó el pelaje. Muy, muy lindo. ¡Suavecito! Sí, parecen pelos en vez de plumas. Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡No muerde duro! ¡Ay, Chaumín! ¡Coy, Chaumín! ¿Qué pasó, Chaumín? ¡Ay, cosita! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Eso juego no! Me gustó. Muy lindo. Quiero uno de mascota, mi amor. Sí, debería tener uno para el viaje. Bueno, dejamos a Chaumín y buscamos a Chaumina. ¡Hola, Emma! ¡Eh, miren, qué linda! ¡Era es más encantadosa! ¡Cómo grita! Pero nos dicen que es mientras agarra confianza, porque después no se quiere bajar. Le encanta que la cargue. ¡Qué puente! ¡Es una mascota! Ella tiene las patas como más naranja. Es más oscura. ¡Qué linda! Nunca había cargado a un ganso. Siempre hay una primera vez, mismo, para cargar un gancito. ¡Ay, cosita! Chaumín es muy chistoso, fíjense. Está buscando cariño. Chaumín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chaumín? Chaumín, Chaumín. ¿Me pasaste cariño? ¡Ay, mi amor! Muerte, pero suavecito. ¿Y tú? ¡Pepe! ¡Pepe! Ahora está buscando una pata. ¡Muy amigo! Ahora se tiene cargada a la hembra y el macho está por acá como reclamando que la baje. No se le despega, Jorge. ¡Muy amigo! Mira, mira. Ahora se te persigue. Mira, mira, ahí va, ahí va. Está borriendo. Pero ella es tranquilita. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Morida! Le está dando besitos. Nunca hay que perder la oportunidad de alimentar los patos mi amor No, no, ya tú te estás pasando Se metió Se metió allí Es muy desesperado Tienen hambre mi amor Cuando Andrés le decía que somos de campo Es cierto, nos encanta esto Amamos los animales Hola A todo desesperado Ven Gordo, ven Hay demasiados patos Te agarró la mano Sí, no, sí, sí, meñizca No, pero no muerde No, tú quieres todo el envase Jorge va a alimentar a otros animalitos que están en la laguna Mira Lanzale, vamos a ver Wow Hay muchos Wow, sí, muchos Son cachamos Wow, hay demasiados Si hay unos que saben que son grandes Sí, sí Más lejos Ahí va, ahí van Hay bastante No, 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 no Uah Uah por acá despertamos el día de hoy nuestra habitación y lo mejor de todo es esta vista que tenemos está Andrelis, qué lindo lugar despertar en la naturaleza el paisaje es hermoso y el clima está fresquito no hace nada de calor todavía y por acá está patagón fíjense también durmió con una vista linda hacia la laguna qué lindo el sonido de los pavos miren esto qué hermoso hoy vamos a desayunar algo bien criollo arepas con carahota, carne mechada, huevo, aguacate, queso este desayuno está muy potente esto es como un pabellón lo que le falta es el arroz exacto un pabellón para el desayuno bueno hay que agarrar energía antes de comenzar la actividad ya nos estamos preparando para comenzar esta nueva actividad patagón se queda estacionado por acá y nosotros nos vamos solamente con la gopro y el teléfono porque nos vamos a mojar así que nos recomendaron no llevar nada que se pueda dañar incluso nos dijeron que como la actividad es bastante extrema tenemos que sacarnos el reloj los arcillos y la cadena el transporte que nos va a llevar es aquel camión que está por allá así que vamos saliendo y después de una hora y media de recorrido llegamos a la base al lugar donde vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy y Anderly ya está preparada con casco, chaleco y los remos así que nos vamos a hacer esta actividad de aventura amigos hoy por primera vez en nuestras vidas vamos a hacer rafting en un río bastante caudaloso y muy lindo que se llama La Acequia yo estoy muy contenta, me encantan estas aventuras de adrenalina así que yo creo que la vamos a pasar súper bien vamos a ver, le vamos a mostrar todo con la GoPro así que el audio va a ser bastante malo de aquí en adelante pero la idea es que disfruten de la aventura exacto, el teléfono lo dejamos acá en el camión porque no podemos llevar nada que se moje el teléfono se puede mojar pero igual es peligroso que lo podamos perder en realidad yo creo que más que se moje es que se pierda están preparando el equipamiento de Anderly's eso mi nombre es Yair, voy a hacer el guía que los va a acompañar en la actividad ¿Primera vez que hacen rafting? si ¿Primera vez? si ¿seguro? si bien chicos el río que vamos a descender se llama río Sinigüí vamos a ir en el bote unos catorce kilómetros más o menos con rápidos desde el uno hasta el cuatro y medio ¿bien? el rafting es un trabajo en equipo, eso significa que todos tenemos un remito con el cual vamos a ayudar a que el bote avance en una zona segura la parte delantera del bote, la parte de atrás donde va a ir el guía, laterales y tubulares que están al centro que solo son para darle forma al bote eso significa que mi posición debe ser esta, lo más afuera posible tenemos un pie debajo de tubular, el otro hacia abajo esto es para los que van al centro y los que van atrás los que van adelante van a la suerte, no hay nada de agarras aquí ¿bien? esta es la posición, lo más afuera posible ¿por qué lo más afuera posible? porque de acá es incómodo para remar estamos bien afuera y vamos a tomar el remo de esta manera lleva pulgar debajo del anteno y esto por encima apretando fuerte vamos vamos 1,2,3 ¡Fuerza! adelante, adelante, adentro vamos vamos ah ah es y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Agárrenlo! ¡Adentro! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Otra vez que te pate con ti! ¡Ven! ¡Ven! Ven izquierda! ¡Ven izquierda! ¡Pasete para allá! ¡Todos para la punta! ¡Todos para la punta! ¡Para la punta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la idea! ¡No te vale! ¡Adentro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rede! 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 ¡Vamos! ¡Rede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hay de saludo! ¡Vamos! ¡Rede! ¡Vamos! ¡Marcelan! ¡Vamos! hicimos una breve parada acá para descansar y para vivir otra experiencia extrema andré y yo vamos a lanzarnos de ese puente que está de arriba y además vamos a comernos unas galletas no dijeron mi amor tú estás segura que te vas a atrever yo quiero ver que alguien te lance que de verdad es más bajo que donde nos lanzamos en monagas y seguro que sí lo que está peligroso es este puente que parece que se fuera a caer bueno vamos a ver si logramos lanzarnos dale y para la cuenta de 1,2,3 dale guayas por allá está Andrelis pensándolo a ver si se motiva a saltar o no ahí está vamos a ver qué decide igual yo le calculo que son como 10 metros 15 el guía nos dice que son 7 metros cuando uno está allá arriba aparece mucho más entonces quiere decir que el de monagas no tenía tantos metros le calculo ahora 12 o 15 bueno vamos a ver si Andrelis se decide a saltar ya dio un paso a ver tengo miedo tengo miedo pero vamos a ver si lo intento quiero pero me da miedo yo voy a intentar poner pie aquí a ver dale a ver pasa el otro, pasa el otro que yo te tengo igual pásalo me da a saltar te sientes y ahí te agarras con las dos manos ay no, 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 tengo miedo no sé por qué ya va a poner ratificado para comer una galleta y ahí se la decía a ver si la decía jajaja que le pasó que se la da un poco ay 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 adelante 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 ah 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 Agarra la mano Adentro Adentro Ahí voy Adentro terminamos de hacer rafting y volvimos al camping la verdad que nos encantó la experiencia está muy buena ojalá en algún momento también ustedes tengan la oportunidad de vivirlo yo no me pude lanzar del puente hoy no sé qué me pasa pero tenía muchos nervios así que preferí no hacerlo Jorge sí se lanzó y bueno dice que en realidad estaba mucho más bajo que el que yo me lancé en el estado monagas por si no han visto ese vídeo vayan a verlo se los dejo por acá arriba pero bueno el hecho es que disfruté demasiado hacer esto y ahora vamos a bañarnos porque estamos todos mojados la ropa empapada y los zapatos todos llenos de arena vamos a darnos un bañito y a comer porque si ya tenemos mucha hambre son las 4 de la tarde el recorrido en total fueron 15 kilómetros y en tiempo fueron 4 horas aproximadamente acá nos recibieron con una sopa espectacular a la leña a la sopa de la leña estamos comiendo y de repente llegó doroteo otra mascota de acá de serranía hola parece que le dolió la sopa de mi vida doroteo más lo que botas que lo que te come él quiere meter la cara ahí pero es que no le cabe llegó con hambre pues resulta que la sopa no era la comida completa eso era una entrada Andrés le está diciendo que pensó que era todo no mi amor no era todo yo estoy llenísima qué lindo ese plato sí está muy lindo y se ve muy rico albóndigas, plátano, ensalada y arroz y doroteo seguimos disfrutando de este paraíso en Barinas quería contarles que si quieren venir a conocer serranía existen distintas opciones para visitar este lugar y para hospedarse esta zona donde me encuentro actualmente es la zona de camping por allí hay duchas, hay baños, hay un espacio para lavar platos, ropa y bueno puedes acampar con tu motorhome o con tu carro acá tranquilamente frente a este paisaje y frente a la laguna también está la opción de las cabañas que les mostramos anteriormente y si quieres vivir la experiencia de acampar en una carpa ellos también ofrecen ese servicio además tienen servicio de restaurante entonces los precios van a variar mucho de acuerdo a sus necesidades si quieren hacer la actividad de rafting que ese tiene un costo de 60 dólares por persona como les contaba anteriormente la actividad dura 4 horas son 15 kilómetros de trayecto y bueno tienes que llegar hasta acá hasta el campamento y después ellos te trasladan hasta el lugar donde empieza la actividad y si quieren dormir en hamaca también es posible ahora ya está Jorge descansando, relajado si, no hay internet así que cero teléfono estamos desconectados pero el internet es bueno ¿cierto Memor? cuando hay sí, lo que pasa es que se va mucho la luz bueno, en realidad se ha ido dos veces desde que estamos acá es eso solamente cuando llega tienes buen internet cuando se va la luz olvídate bueno el tema del internet acá en Venezuela es complicado porque no solamente pasa en marinas pasa en casi todo el país no solamente pasa en marinas no solamente pasa en marinas no solamente pasa en marinas ya está pasando en marinas claro que no solamente pasa en marinas